Estamos comunicados con Sergio Bermejo, actor, director, doblajista, profesor de teatro, con quien tuvimos el gusto de hablar hace prácticamente un año en la presentación de su obra ¿Quién? Yo. Este año, el día sábado 9 de diciembre, tenemos otra cita con Sergio Bermejo y su grupo de teatro, en donde vamos a poder apreciar una nueva obra. Antes que nada, Sergio, te quiero agradecer por el tiempo para esta charla y, bueno, en principio quiero que me cuentes cómo estuvo todo este año, cómo fue la preparación para esta obra que vamos a conocer el día sábado. Hola Débora, ¿cómo te va? Bueno, sí, felizmente después de un año nos ponemos a reencontrar, nos reencuentra el teatro. Y sí, acá estamos a la espera del ansiado estreno de los dos espectáculos que va a realizar Teddy Teatro este año, que por un lado es Breves Historias Tedrianas 2, un espectáculo que está compuesto por tres obras cortas, que es la que van a hacer los adolescentes, y por otra parte, Quién Yo, que nuevamente la reestrenamos, pero en este caso con el grupo de los talleres de los adultos. Así que, bueno, estamos esperando acá el sábado 9 de diciembre para volver a reencontrarnos con el teatro, con nuestra pasión, con el aplauso y con la felicidad que siempre esperamos del teatro, ¿verdad? A nivel profesional, ¿qué te dejó este 2017, Sergio? Mira, a nivel profesional, realmente la cosa no anduvo muy bien, como bien sabe todo el mundo, hay poca producción nacional, tanto sea en la televisión como en los doblajes, así que, bueno, nada, en la espera de que esto en algún momento se reactive y podamos volver a tener el trabajo que teníamos hace unos años atrás. A nivel docente, el placer de todos los años de poder brindarle a la comunidad de Vicente López y a todo el mundo la posibilidad de hacer teatro como una pasión y con toda la responsabilidad que esto amerita, y bueno, feliz, esperando ya las funciones. Y por otro lado, a nivel personal, trabajando acerca de un proyecto que tengo, de una obra que se titula Oigo tu voz, que escribí y que además dirijo, y por supuesto voy a actuar, y esperando estrenarla el primer sábado de marzo del año próximo. Así que, bueno, eso sí, juntando mucha ansiedad, y ahí se junta todo, ¿no? La docencia, la profesión y la pasión. Para aquellas personas que todavía no conocen tus obras, ¿qué se van a encontrar este día 9 de diciembre? Bueno, este sábado se van a encontrar con dos obras, realizadas por los adolescentes y los adultos. Por un lado, Breves Historias Tedrianas II, que es la conjunción de tres lacónicas ficciones que se titulan Viejos Amores, una de ellas, Siempre Igual, y La Torre de Babel, son obras breves donde el leitmotiv de las mismas es la incomunicación y el humor y la nostalgia. Y por otro lado, la obra Quien, yo, de Danmiro Sáenz, una comedia maravillosa de este maestro, que se va a hacer un poco más tarde. En principio, estas serían las dos obras que se van a reunir en las funciones del 9. Después del 9 vamos a tener funciones de Quien, yo, en Capital Federal y en Martínez también. Y para los que quieran conocer un poquito más acerca de Tedris Teatro, tenemos un blog, tedristheatro.blogspot.com, para que puedan conocernos un poquito más. Al igual que el año pasado, Sergio, vuelvo a preguntarte, a nivel docencia, tanto en adolescentes como en adultos, ¿cuáles notaste vos que fueron quizás las trabas, si se quiere, o cuáles fueron los impedimentos o las cosas con las cuales tuviste que trabajar, tanto en adolescentes como en adultos? Mirá, algo que es común en la sociedad en este momento, que tiene que ver con la falta de motivación. Digamos, la dedicación y el estímulo es el mismo que yo vengo practicando desde hace 20 años, pero sí es cierto que hay como una, con lo que te dije antes concretamente, una falta de motivación, hasta cierta desidia, y si querés, para ser más concreto, falta de pasión. La gente estudia, la gente viene a todos los ensayos, la gente prepara las cosas, pero hay algo que está sucediendo, que creo que es a nivel social, que es la falta de pasión. Eso fue con lo que tuve que luchar, y que no tiene que ver con una generación. Esto sucedió con los adolescentes como con los adultos. Salvo eso, el resto, nada, como siempre, entendiendo que esto es algo que ellos decidieron, por lo cual no pueden tener ningún motivo de enojo o de molestia, porque no es un trabajo, es algo decidido. No me queda más que agradecerte, Sergio, por el tiempo para esta charla, y bueno, recordar las inscripciones para el año que viene. Aquellas personas que, tanto adolescentes como adultos, que quieran comenzar a estudiar teatro, en qué momento tienen que inscribirse, y en qué sitio, a qué lugar tienen que ir, o a través de qué página de internet se pueden inscribir para arrancar las clases de teatro con Sergio Bermejo. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos, por estar siempre acompañándonos en esta patriada, que es hacer teatro acá en la Argentina. Se pueden anotar a partir del año próximo, yo les diría que a partir de febrero o marzo, ya se acerquen a la Casa de la Cultura de Vicente López, o a cualquier otro espacio que pertenece a la municipalidad, y ahí lo van a asesorar como corresponde. Así que bueno, reitero mi agradecimiento, y espero a toda tu audiencia este sábado 9 de diciembre, a las 16 horas, con Breves Historias Tedrianas 2, y a las 18 horas con Quien Yo desde Admiro Sáenz, en el Centro Cultural Munro, en Vicente López. Muchas, pero muchísimas gracias.